Los responsables del grupo municipal de Aike han visitado hoy la zona del fuerte y lo han hecho para mostrar el mal estado de las naves y viviendas y buscar fórmulas para reactivar su rehabilitación. Desde Aike quieren abrir una conversación consensuada con toda la ciudad sobre las posibilidades del fuerte y cómo se pueden aprovechar las bondades de este lugar. Y para nosotros está clarísimo que esto es un complejo, que estamos hablando de un sitio muy grande, que no hablamos de una nave ni de un espacio, sino de un complejo, de un conjunto de edificios, y que la propuesta que se haga tiene que ser global y que tiene que además ser algo que pensemos a medio y largo plazo, porque es que este es un espacio muy especial, que además tenemos que, cuando planifiquemos qué es lo que queremos hacer aquí, hay que tener en cuenta sus peculiaridades y su identidad, y lo que ha sido hasta ahora y su arquitectura. Aike tiene claro que el fuerte debe estar relacionado con la cultura y con el arte, no sólo en lo que se refiere a mostrar las creaciones de la ciudad, sino también como espacio de trabajo y de actividad, y que eso genere una actividad económica. Siempre hemos hablado, desde la campaña electoral y después, en estos dos años, de nuestro proyecto de ciudad de cine. Y el fuerte es un sitio imprescindible para desarrollar ese proyecto. Atraer rodajes, pero no sólo eso, sino también generar, bueno, gestionar, difundir. También hablamos de la Escuela de Cine de Miguel Picasso, porque no sólo creemos el cine como actividad económica, de atraer rodajes de Madrid y de otros lugares, sino también de generar arte y de crear nuevos, que la gente de Guadalajara también aprenda y cree y disfrute del cine. Y también este es un espacio con muchos edificios, donde tendría que ubicarse un espacio escénico versátil y multidisciplinar, que complete los otros dos espacios que ya hay en la ciudad. Además, consideran que la cercanía con Madrid multiplica las posibilidades de este espacio creativo como epicentro de la escena contemporánea del centro de la península, contemplando residencias artísticas y proyectos que superen lo local. Y luego, cuando hablamos de creación, pues creemos que el fuerte puede ser un sitio donde haya escultura, folclore, música, forja, artesanía, audiovisual, narración, que en esta ciudad también es una seña de identidad, y que esa diversidad de espacios que hay en el fuerte se vayan complementando. Y hablamos de creación, y para eso tenemos que pensar en programas nacionales e internacionales, y también hablamos de las residencias artísticas, que es un modelo que podría funcionar muy bien en un espacio como este, un sitio donde la gente, además de crear, habite y haya interrelaciones. En este sentido, apuestan por la búsqueda de colaboración con otras entidades, como la Universidad de Alcalá, y proyectos a largo plazo que enriquezcan el panorama creativo de la ciudad.